Y seguimos aquí en Portal UNCE y es mi turno de la nota de la semana. Esta vez estoy acompañada por las doctoras Ada Albanesi y Andrea Fuster. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día. Gracias por venir. Un saludo a la audiencia. Las hemos convocado para que nos comenten sobre un proyecto que se llama DTEC. Es un proyecto interdisciplinario en donde trabajan profesionales de la universidad. Hola. Contame, Ada, como directora de este proyecto, ¿de qué se trata DTEC y quiénes lo conforman? DTEC significa doctores haciendo transferencias. Y la convocatoria ha sido del Ministerio de Ciencia y Técnica. Es un proyecto en donde están las cuatro facultades, excluida la Facultad de Medicina, porque no estaba en ese momento. No estaba. Las cuatro facultades de la universidad involucradas en este proyecto que se llama Diseño de Procesos Alternativos para transferir tecnología o para transferir cuestiones productivas hacia sistemas de producción complejos como son los sistemas de producción de la agricultura familiar. Bien. Si tuviéramos que contarlo más simple, digamos, quizás en una forma más coloquial, le contamos a la gente qué es lo que hacen ustedes, digamos, en este proyecto. Bueno, tratamos de, en principio, erradicar el concepto de la capacitación como un concepto así muy hegemónico en donde el profesional es el conocedor absoluto de la verdad, el dueño absoluto de la verdad. Por eso tratamos de romper con ese paradigma y pensar en que existen otros mecanismos mucho más interesantes en donde es el productor el que también tiene su propio conocimiento, tiene una lógica que a veces no la sabemos discernir y introducirnos a trabajar con él en forma directa, en principio, en forma individual, con cuatro productores que tienen sistemas productivos diferentes, pero que representan más o menos a los productores de la agricultura familiar de Santiago del Estero. Digo conocer, cuáles son sus conocimientos, ponerlos sobre la mesa con los aportes que pueden hacer y podemos hacer desde el DTEC y luego generar nuevos aprendizajes para poder volcarlo en forma colectiva a las organizaciones de productores de la agricultura familiar. Bien, Andrea, contame cómo trabajan, cómo articulan ese trabajo con los productores ustedes. Bueno, como bien lo decía Ada, nosotros empezamos primero con un trabajo individual. Llegando a cada uno de esos cuatro productores que menciona Ada, nos sentamos en la mesa con ellos y es una charla, un intercambio de los conocimientos, de sus saberes y lo que nosotros también podemos aportar. En eso surgen dos cuestiones, una es algún problema que él tenga en su sistema productivo y otra sería el conocimiento que él tiene para solucionar ese problema y nosotros aportamos en nuestros conocimientos para solucionar el mismo problema. Y de ahí surge alguna nueva tecnología o biotecnología para solucionar, como te digo, el problema de él particular y luego llevarlo a una escala más grande por medio de talleres, de jornadas agroecológicas que ya lo venimos realizando desde junio que hemos hecho la primera jornada agroecológica en Robles que fue la verdad muy exitosa y ahora será la próxima en Colonia Jaime que también esperamos la presencia de todos. ¿Y tienen algún ejemplo así como concreto, algo anecdótico que puedan contar de cómo ha sido este trabajo de transferencia que han hecho? Te puedo comentar sobre justamente el tema en el que trabajo en el DTEC que es el control de plagas con alternativas biológicas. Los cuatro productores nos mencionaban que ellos realizan huertas, huertas de autoconsumo pero tienen problemas con insectos y lo primero que hacen es aplicar agroquímicos a veces sin saber exactamente cómo aplicarlos y termina perjudicando, contaminando ese alimento, contaminando el ambiente. Entonces, entre una charla con ellos mismos nos decían, bueno, podemos diseñar una huerta en donde podemos utilizar recursos de nuestro monte nativo que nosotros sabemos por nuestros antepasados que repelían insectos. Como rescatar un saber, ¿no? Ancestral, popular, ellos que viven en ese lugar y conocen. Así es, y ahí es en donde participamos toda la UNCE con todo este equipo interdisciplinario en donde participan agrónomos forestales, químicos y sale que, bueno, que hay plantas de nuestro monte que pueden ser cultivadas junto con estas huertas de autoconsumo y que ayudan a repeler las plagas. Y eso es un conocimiento que salió del conjunto, del productor y nuestro. Justamente de este intercambio, como decía Ada, ¿no? No es el profesional el que sabe únicamente, sino surge del intercambio. Otro ejemplo re interesante que es, por ejemplo, que hacen con los residuos ellos, los residuos ganaderos, los residuos de cosecha, bueno. Y ha surgido una hermosa experiencia, hacen tratamiento de esos residuos y logran un producto que se llama compost, que hoy uno de los productores tiene un pedido de 200 bolsas de compost para el mercado, para gente que tiene negocios que vende plantas, por ejemplo. Tiene otra salida, otro ingreso, digamos, otro ingreso económico desde un residuo, que él no lo veía, no lo conocía. Bien. Y chicas, para cerrar esta nota, ya porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo reciben las comunidades esta transferencia de tecnologías, en este intercambio de conocimientos que se hacen? ¿O cómo miden ustedes el impacto del trabajo que están haciendo? Bien. La verdad que para mí es una satisfacción muy grande y eso para todos, lo comentamos muchísimo dentro del proyecto. Las asociaciones de productores y los productores lo agradecen mucho. Y lo agradecen mucho desde el agradecimiento tácito de ver la cosa realizada. Si ellos siempre nos dicen, ustedes vienen, conversan y cumplen con lo que dicen, ¿no? Bien. Lo maravilloso que no que venga alguien a decirme cómo hacerlo, que me acompañe a hacerlo y que lo pueda hacer y ver los resultados, ¿no? Así es. Y ellos se sienten protagonistas. En las jornadas hablan ellos. Claro. La verdad que los felicito. Me gusta muchísimo cómo está trabajando la universidad en el tema transferencia, justamente, que es una de nuestras misiones como universidad, ¿no? De llegar a las comunidades. Así que, nuevamente, las espero aquí, cuando quieran, en el portal para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias al portal. Y eso es lo que quiero remarcar, aunque se extienda la nota. No somos nosotros. Es la UNCE la que está presente. Gracias, Ada, por resaltar. No, por favor. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de esta pausa.